¡Que le saque el alfombre roja! ¡Se abre el paro! ¡Qué buen disparo! ¡Gol! Es un deporte de equipo Mario, pero ahora hay que caerle encima solo a uno parece. Es lastimoso lo que vamos a decir Fernando, pero el arquero tiene mucha culpa de lo que está pasando. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. Pensar Fernando que daba toda la impresión desde acá donde estamos, que esas pelotas irían por arriba a la portería. Pero, ¿dónde entró? ¡Increíble!